Y este saludo es para mi amigo Pánfilo Rodríguez Méndez de San Martín Pérez, Oaxaca Aquí ya un puñal, tranquilo 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 Y este saludo para mi amigo Evaristo Aguilar de Rimón Andi ya un cuñado Conquillo Andi ya un cuñado Conquillo Andi ya un cuñado Y en la coñado Y en la coñado Andi ya un cuñado Andi ya un cuñado Y en la coñado Y en la coñado Andi ya un cuñado Y en la coñado Andi ya un cuñado Y en la coñado Andi ya un cuñado Y en la coñado Y en la coñado Y este saludo es para mi amigo Lucio Vázquez Martínez De Esquenal Pérez Y en la coñado Y en la coñado Y en la coñado Y en la coñado Y en la coñado